Años duros, era un niño bombazos cada ocho días en el pueblo hasta que mi mamá tomó la decisión de que nos fuéramos por a Medellín, que en cualquier momento la bomba caía en nuestra casa. Entonces nos fuimos sin plata a vivir de nada a Medellín y fueron de mucho aprendizaje, porque aprendí a trabajar en la calle muchísimo y eso forjó mi carácter. Yo no puedo negar que económicamente vi la diferencia entre ir todo un día a vender dulces a la calle y entre subirme a un escenario a hacer 20 minutos o media hora de improvisación o no de comedia. La paga era mucho mejor y había un reconocimiento de mi talento por parte de la gente, entonces pues obviamente entendí que eso era lo que quería hacer, que así me iba a ganar la vida y que tenía que trabajar para ser mejor cada día. Mucho aprendizaje, grandes amigos, la radio es una escuela tremenda, te da una agilidad y una rapidez que no la da ni la televisión ni el teatro diría yo, es la inmediatez, volver una noticia algo cómico, con sátira, con humor. Entonces aprendí muchísimo, fueron 11 años sentado ahí en ese micrófono al lado de gente muy, muy respetada en el mundo de la radio como el doctor Hernán Peláez. Entonces, mucho aprendizaje y mucha agilidad. Es un cantante de reggae que crea nuevos éxitos cada vez que sale o que aparece en pantalla, que tiene músicos en vivo y sobre todo que improvisa, que eso es lo que yo invito a que la gente se quede más con eso que con lo otro. Las canciones finalmente son mamaderas de gallo, canciones de doble sentido la mayoría de veces, pero siempre trato de improvisar y en las improvisaciones van los mensajes valiosos, que son los de paz, de reconciliación, de respeto por el medio ambiente. Porque ese es el antídoto que tiene este país ante una realidad bastante difícil de llevar, como lo es la corrupción, como lo es el conflicto armado, la inseguridad. Entonces, cuando nos cuentan las noticias con una dosis de humor son más digeribles. Indiscutiblemente es mejor reírse que llorar.